Buenas tardes, bienvenidos a este foro que hemos titulado Libertad de expresión en tiempos de la cuarta T. Entre las críticas más persistentes al gobierno de la cuarta transformación se encuentra el tema de la libertad de expresión en México. El texto En defensa de la libertad de expresión, firmado por 650 intelectuales, académicos y políticos, se acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de amenazar la libertad de expresión a través de censuras, sanciones administrativas y amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes. Asimismo, la violencia contra periodistas ha tenido repuntes, lo cual ha generado un clima de inseguridad para esta profesión. Por su parte, el mandatario, desde sus conferencias matutinas, mejor conocidas como La Mañanera, tiene un espacio para hablar diariamente sobre las novedades de su proyecto gubernamental. En esta, creó la sección ¿Quién es quién? en la mentira de la semana, donde se expone a información difundida por medios y periodistas y que no es consistente con los datos de gobierno. El presidente se ha defendido exponiendo un análisis de notas en los que demuestra cómo sí existe la libertad de expresión. Sus evidencias se basan en cómo los artículos que expresan opiniones de la cuarta T son en su mayoría negativas, lo cual indica que, a diferencia de otros sexenios, los medios, la prensa, estaba vendida, alquilada al régimen. Esto es algo nuevo, algo para celebrar. El día de hoy contamos con tres participantes. Julián Atilano, el doctor Julián Atilano, es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, maestro en ciencias sociales por la Flaxo México y licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara. Es integrante del programa de investigadores e investigadoras por México de Conacyt, investigador de Tlatelol Colab, del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Candidato investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son los procesos electorales, la acción colectiva, la opinión pública y la dimensión subjetiva de la política en el espacio digital. El doctor Martín Echeverría es profesor investigador del Centro de Estudios en Comunicación Política Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, mágister en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universidad Pompeo Fabra, Barcelona, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es codirector de la sección de Comunicación Política de la International Association for Media and Communication Research, IMCR. Y sus líneas de investigación son los estudios de periodismo político, la mediatización de la política y la recepción y efectos de los medios, sobre los cuales ha publicado artículos en revistas como la International Journal of Communication, Journalism Studies, Communication and Society, Cuaderos.info, Comunicaciones Sociedad, entre otros. Y el participante número 3, doctor Diego Ramos, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, es profesor en la Universidad de Guadalajara. Fue coordinador del área de difusión y prensa en la organización FM4 Pase Libre 2013 al 2015 y ha trabajado en vinculación con redes de organizaciones civiles que promueven y defienden los derechos humanos. Es autor de diversos artículos académicos y capítulos de libros sobre temas relacionados a la censura, al periodismo colaborativo y a los colectivos de periodistas en México. Quien va a moderar este foro es el doctor Humberto Darwin Franco Míguez, quien es doctor en Educación y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, institución donde actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y aunado a su actividad académica, labora como periodista independiente en donde se especializa en temas de derechos humanos, violencia social y desapariciones. Es fundador y coordinador general de Zona Dox y ganador del Premio Jalisco de Periodismo en 2014, 2019 y 2021. Le cedo la palabra al doctor Franco. Muchísimas gracias, Betty. Muchas gracias a la MIG por organizar este foro que yo tendré a bien moderar con tres grandes personalidades del campo. Yo quisiera, digamos, como plantear el escenario para que les pudiéramos escuchar. Como lo mencionó muy bien la doctora Insulza, pues hay un momento de polarización o polarización política ideológica, que está enmarcada, digamos, en la postura ideológica que ha tomado el gobierno de Juan Manuel López Obrador, aunque asimismo ha denominado a esta etapa del país como la cuatra transformación. Asimismo, en este escenario nos encontramos en un inicio de año complicado para el gremio periodístico porque al día de hoy y con la noticia que tuvimos esta mañana se ha confirmado la muerte ya de seis compañeros periodistas, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Herbert López Vázquez y Michelle Pérez. En este escenario, ¿no? Desde la MIG nos preguntamos y consideramos que es importante reflexionar en cómo se ha visto impactada o cuál ha sido el impacto a la libertad de expresión en estos tiempos de la llamada 4T. Por ello, yo quisiera iniciar preguntando a nuestros tres participantes ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿no? Desde su trabajo, desde su labor cotidiana o incluso como propios ciudadanos sobre cuál es el escenario de la libertad de expresión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría iniciar, o que iniciésemos contigo, Martín Echeverría, por favor. Ya, muy bien. Sí, claro que sí, Darwin. Muchas gracias a la asociación por la invitación, a Doris, a Tichis y a los colegas por estar aquí para abordar tan importante tema tan doloroso y difícil de hablar, de escribir, de analizar. Quisiera hacer una pequeña precisión conceptual que creo que puede ser útil para centrar la discusión. La libertad de expresión, tal cual, en el concepto original parece que está viva. En este momento, pues hay gente en las redes y en las calles insultando al presidente sin mayores consecuencias. Me parece que lo que está en riesgo es la libertad de prensa, que eso implica el momento en donde la libertad de expresión se vehicula a través de mecanismos tecnológicos que la amplifican y, por lo tanto, la hacen más complicada o problemática para las personas en el poder. Entonces, eso me gustaría, porque si no pudiéramos estar hablando mucho tiempo respecto a dos posiciones encontradas que no son encontradas, porque una es libertad de expresión y otra es libertad de prensa. Entonces, el comentario que voy a hacer se refiere específicamente a libertad de prensa. Me parece que el balance hasta el momento durante el gobierno de la 4T, y no quiero decir a raíz o por causa de la 4T, sino durante este tiempo, del diciembre del 18, hasta ahora me parece que es desfavorable. Si hay elementos positivos, la reducción importante en los presupuestos de comunicación social como este juego de negociación y de alineamiento de líneas editoriales se ha visto bastante disociado del presupuesto público. Y, por otro lado, no hay elementos de censura o no los encuentro de manera tan directa. Y esto es relevante. No debería serlo en un país democrático, pero es relevante porque vimos, por ejemplo, para el caso de Carmen Aristegui, como tanto Fox como Calderón como Peña la castigaron y la corrieron en un primer momento por señalar el tema del padre Maciel y las acusaciones que tenía en contra por pederastia. En segundo momento, porque sugirió que Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo. Y en el tercer momento, por la cárcel. Entonces, digamos que a partir de la transición ha habido momentos de censura y no lo ha habido en este momento hasta ese nivel. Pero, por otro lado, veo señales bastante encontradas respecto a la actuación del gobierno y del Estado mexicano en su conjunto. No me gustaría nada más mirar al gobierno, parece que tampoco la oposición y tampoco los otros poderes han tomado las suficientes cartas en el asunto y han activado todo el poderíado del Estado para resolver problemas en libertad de prensa, que tiene que ver con periodismo periférico. Esto es una distinción que hace Celeste Bustamante regiones periféricas o periféricas extremas, alta precariedad laboral, alta vulnerabilidad, y es donde están ocurriendo la mayoría de los asesinatos a periodistas. En estos lugares de periferia extrema hay un mecanismo de protección a periodistas que claramente no funciona. En los últimos años se han asesinado a siete periodistas que han estado bajo el mecanismo de protección, es un rotundo fracaso. Y además, el gobierno federal redujo el presupuesto a ese mecanismo de protección cuando más se necesitaba. Este es un problema de respuesta, insisto, no solo del gobierno, sino del Estado mexicano, que no lo logra rectificar y es muy sensible y muy doloroso. Pero además del problema estructural que ya llevamos toda la transición y antes de la transición, pues también lo nuevo que tenemos no solo el debilitamiento, la vulneración del periodismo periférico, sino también la vulneración del periodismo central, que implica los grandes medios con grandes audiencias, bien financiados, etc. Había un instrumento de control mediante el presupuesto, que era muy importante. Pero lo que tenemos es, por un lado, la vía de la... Yo le digo, digamos, intentando ser prudente, la incivilidad presidencial, por lo menos, esto que vemos de los ataques a la credibilidad de algunos periodistas por sus líneas editoriales. Y me parece esto muy grave porque, digamos, la fuente, la piedra de todo, la moneda de cambio de un periodista es su credibilidad. Si un periodista no tiene credibilidad, pues no tiene mucho que hacer en el espacio público. Y cuando se daña la credibilidad diciendo cosas como Karen Aistegui, nos ha venido mintiendo todos estos años respecto a cuál es su verdadera cara y su función, creo que es difícil defender al presidente. En eso, incluso los partidarios del presidente no lo han querido defender porque es muy difícil hacerlo. Este es un ataque, digamos, y es una forma en que se mina la credibilidad del periodismo central con el que los presidentes no... O sea, había habido pronunciamientos de Calderón o de Fox o de Peña bastante esporádicos, no sistemáticos, bastante ocasionales por ahí, pero no se ponían varias mañanas durante varios minutos a dar prácticamente una diatriba en contra de ciertos periodistas y quién es quién también me parece que es un ejercicio también que le pega y desprestigia porque no necesariamente utiliza derecho de réplica en el sentido de contestar aquellos hechos que son distorsionados o tergivesados sino que me parecen expresiones ad hominem, es decir, no rectifico el argumento sino golpeo a la persona por antecedentes diferentes a esto y el otro problema añadido a esta incivilidad es la activación de redes de agresión en las redes sociales es decir, lo que dice el presidente a veces se replica o se intensifica o toma ya tintes de una agresión directa que vuelvo que si ese es jugar con fuego pudiera escalar a agresiones físicas y otro tipo de violencias que son complicadas y que van más allá de las discursivas entonces recordar que en el sistema híbrido este que estamos viviendo no es solo la acción del presidente en los medios tradicionales sino como esto se replica en internet y produce una serie de reacciones en internet que son bastante peligrosas también veo el problema de los medios públicos eso me llama mucho la atención la izquierda típicamente tiene una visión a favor de los medios públicos y lo que vemos en los medios públicos son dos cosas bajarle el presupuesto es decir no se compensa el medio público respecto al medio comercial o le bajo el presupuesto y lo otro es convertir en buena medida los medios públicos en medios oficialistas pues o líneas editoriales incluso con géneros formatos a favor del gobierno en turno lo cual está muy lejos de lo que hubiéramos pensado que hubiera sido la actitud o la forma en que administrara este gobierno a los medios públicos y finalmente el problema del presupuesto no ha sido atendido porque teníamos esta cuestión de la aprobación a la ley general de comunicación social en donde la parte de los presupuestos ha quedado bastante vaga y el problema es que la asignación de los presupuestos no es pareja Darwin nada más déjame dar un dato que me parece muy sugerente nada más pongo un ejemplo el año del 2021 Televisa recibió 189 millones de pesos la jornada recibió 185 millones de pesos y el impacto público de Televisa para los mensajes publicitarios del gobierno es muchas veces infinitamente más superior que el de la jornada ahí me parece que hay un principio de discrecionalidad un principio de arbitrariedad en el alojamiento de los recursos en los distintos medios que todavía es una deuda pendiente por parte de este gobierno muy bien Darwin Martín hace rato omití mencionar que a pesar de que estaba anunciada la participación de la doctora Celia del Palacio por una cuestión personal no pudo estar con nosotros desde el AMIC le mandamos las mejores libras para que todo se solucione pero sin señalarle a quien sigue esta transmisión que por esas fuerzas de la ciudad no pudo estar con nosotros mencionarlo solamente ahora me gustaría dar la palabra al doctor Julián Atilano sobre la percepción que tiene él de la manera en cómo se vive esta libertad digamos de prensa como muy bien explicó Martín muchas gracias Darwin colegas Diego Martín Beatriz Doris Milda una lástima que no haya estado la doctora Celia a ver si no nos mandan a estas cuentas del club de Toby de que estamos hablando puros puros hombres hubiese sido fantástico que estuviera aquí con nosotros y nosotras mi percepción cuál es definitivamente es encontrada con la que acaba de señalar el doctor Martín el colega Martín un elemento fundamental es que definitivamente la cuestión de la protección a periodistas y el asesinato a periodistas es evidente yo creo que nadie lo puede negar me parece que un análisis profundo tendría que ver los estados es decir estados de la república donde está sucediendo qué contextos hay en esos estados porque muchas veces y me parece un tanto pues que llega a ser confuso no aquí sino que se ha presentado de esa manera es que a veces se trata de ser una asociación muy a la ligera entre las declaraciones del presidente el tono que usa nos guste o no y el asesinato a periodistas y me parece que esa asociación a la ligera pues podría pensarse que son crímenes de estado cuando estamos viendo que estados como Tamaulipas que gobierna pues el PRI Oaxaca que gobierna el PRI Guerrero durante muchos años ahorita ya hay transición hubo apenas el año pasado Veracruz que ya lleva algunos años de transición pero con Duarte ha sido el momento en donde más pues vidas de periodistas se ha cobrado entonces sí sería importante como que hacer una panorámica generada sobre dónde está pasando cuándo está pasando y los motivos los propios periodistas que han sido asesinados muchos de ellos y ellas pues están la mayoría son hombres creo que es 80-20 o 90-10 la diferencia están también asociados a cuestiones de gobiernos municipales gobiernos locales incluso también y algo que poco se comenta es al 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 acoso que viven por el propio capital por las propias mineras cuántos de estos periodistas mujeres y hombres están siendo reprimidos por las investigaciones que hacen entonces sí hay un un elemento ahí que el gobierno federal tiene que mejorar incluso en estos días señaló que este mecanismo para la protección tiene que que mejorarse por supuesto pero también ver en perspectiva lo que está sucediendo dicho esto a mí me parece que estamos en un momento estelar en términos de libertad de expresión yo sí lo lo hago más amplio no quisiera reducirlo solamente a periodistas porque pues de entrada el título de la mesa se llama libertad de expresión en en durante la la 4T ¿no? y me parece a mí fundamental decirlo porque en este sexenio y es más ni siquiera lo digo yo lo dijo no sé si vieron a Julio Astillero cuando estuvo en este foro sesgadísimo que organizó la UDG ahí en el Paraninfo en donde pues invitaron a Enrique Krause invitaron a otros intelectuales pues podríamos decir ligados a la derecha invitaron a él y él dijo palabras más palabras menos que no ha habido ningún caso de censura documentado porque bueno sugerir o inferir cualquiera pero documentado ni siquiera la de Loret de Mola como muchas veces se ha querido señalar los propios intereses de Televisa hicieron que saliera habría que ver también por qué sucedió esto este no sé si haya sido porque pues era una papa caliente tener a alguien que pues definitivamente estuvo vinculado con alguien como García Luna o algo por el estilo pero bueno ya no está y ese caso pues no se documentó como censura aunque lo ha sugerido en diversas momentos asimismo también lo de Carmen Aristegui el colega Martín ya señaló certeramente pues este el acoso prácticamente la corrieron le pidieron la cabeza y en este momento pues sí pues es un tono frontal yo creo que eso se podría debatir si gusta o no el tono frontal la simetría también incluso que tan simétrico no es que desde la presidencia desde estas mañaneras pues el presidente con el poder que tiene hable en contra de un presidente pero bueno vamos tampoco es que yo no lo he visto que hable en contra de periodistas rasos por hacerlo decirlo de alguna manera hoy por ejemplo estuvieron con él un grupo de periodistas yo los vi muy contentos este creo que les enseñó un salón o algo así y entonces lo que vemos es una disputa pero contra los monopolios también de la información contra la prensa corporativa y en ese sentido también me parece fundamental hacer las distinciones entre la prensa cuando hablamos de la prensa corporativa cuando hablamos de los periodistas cuando hablamos de los reporteros cuando hablamos sobre los salarios también de los propios reporteros las similitudes yo no sé si sea verdadera o falsa la información que presentó el presidente sobre Lore de Mola al menos ninguna de las empresas que están ahí salieron a desmentir pero que alguien gane 35 millones de pesos ejerciendo el oficio de periodista en un contexto donde seguramente ustedes sabrán mejor el promedio de ingreso de un periodista puede estar entre los 8 10 15 en el mejor de los casos 20 creo que ya estoy exagerando frente a 35 millones de pesos al año me parece que pues eso sugiere que seguramente hay otro tipo de ingresos o de negociaciones a través de la información en ese sentido también podemos ver otro tipo de periodismo que es el corporativo y yo creo que aunque muchas veces generaliza el presidente yo creo que tendría que ser más puntual porque a veces pareciera que habla de todo el gremio quienes han seguido la trayectoria sabemos que porque ha hecho también especificaciones que por lo regular habla de las corporaciones mediáticas al principio de este sexenio o al segundo año parece que 2020 o 2021 se difundió información donde pues periodistas columnistas estaban recibiendo varios millones de pesos Enrique Krause López Dóriga creo que la bolsa era de bueno más bien la bolsa era de mil ochenta y un millones de pesos para los propios pues digámoslo así business de ciertos periodistas que no sólo ejercen el oficio del periodismo sino que también tienen pues negocios tienen agencias le venden tiempo a los propios gobiernos y en ese sentido pues lo que estamos viendo ahí era un esquema que pues en este momento se ha estado desquebrajando otro fenómeno y con eso quisiera terminar esta primera intervención es algo más amplio y tiene que ver con este también se puede discutir rompimiento con esto que se ha llamado se llamó el cerco informativo un cerco informativo que no sólo en algún momento la oposición partidista en este caso la izquierda pues sufrió sino también movimientos sociales recordamos la APO en dos mil seis cuando pues el cerco estaba tan 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 fuerte que tuvieron que ocupar los medios corporativos y también hacer un despliegue de las radios en el estado de Oaxaca y entonces en este fenómeno tecnológico social político en el que estamos viviendo surge también un nuevo fenómeno actores emergentes mediáticos también se podría discutir si les llamamos periodistas o no yo tengo también mi reserva seguramente ustedes comparten pero que están llenando un vacío que los medios corporativos no estaban llenando es decir había una demanda de información había una demanda de un relato sobre lo que está sucediendo y algunos youtubers desde los más sensacionalistas hasta gente muy seria que ha transitado del periodismo a youtube como pues Álvaro Delgado el propio Julio Astillero entre otras y otros que han estado ahí pues están llenando ese vacío y yo creo que eso es un síntoma pues de una libertad de expresión que se está garantizando muchas gracias muchas gracias a ti Julián y me parece que es como importante eso como poner en una balanza en perspectiva como asumir este ejercicio también no solo político sino comunicacional del propio presidente López Obrador ahora me gustaría Diego contigo cerrar esta primer parte del foro muchas gracias Darwin bueno retomando lo que han dicho anteriormente mis colegas yo digo que si es bueno colocar la libertad de expresión porque a nivel de discurso se ha manejado así desde luego esta distinción es real por un lado la libertad de prensa que es algo más acotado y en el contexto de la 4T bueno no es que el sexenio haya terminado pero llevamos ya más de la mitad del sexenio y el tema de la libertad de expresión está plagado de claroscuros no me gustaría quedarme en blancos o en negros yo creo que tres tres P o sea tres palabras que empiezan con P definen mucho el tema de la libertad de expresión en la 4T la polarización la politización del tema de la libertad de expresión está muy politizado y el tema del protagonismo son elementos que van a rodear el tema de la libertad de expresión y que van a empañar el camino de una democracia sólida hablo más allá de las urnas es cierto que el aparato de comunicación social en general y específicamente me refiero a la plataforma de la mañanera también pues está en una en una batalla como dices con mucho tiempo que se le considera a todo lo que él considera o el gobierno considera opuesto al régimen cualquier cosa utilizar este aparato como derecho de réplica en principio parece desigual inadecuado por decirlo menos ciertamente la relación prensa o especialmente los periodistas pero también la prensa en general y el poder público ya no es como antes ha dejado de ser cercana ha dejado de ser vertical dado que estos presupuestos y mecanismos de digamos de captación o de digamos de complicidad vía publicidad oficial presupuestos se ha transformado el costo sigue siendo desde luego denostar a la prensa crítica o cualquiera que lo critica que es diferente y vulnerar a todos igual eso sí lo decían también el colega como si todos fuesen la misma clase de comunicadores esta es una asociación que tampoco hay que hacer así como la asociación que tú dices que hay que ser más específicos o toda clase de empresario de medios porque también si algo ha crecido en el periodismo crítico es que los medios tradicionales aquellos que se llevaban todo el presupuesto pues han han perdido audiencia y por el contrario los medios digitales independientes han se han fortalecido cada vez más ¿no? y esto va siendo más fácil pues estas denostaciones constantes que los agresores que sabemos que no solamente son funcionarios públicos ¿no? también son delincuencia organizada también son empresarios pues vuelvan se vuelvan los precisamente los periodistas más marginados los periodistas periféricos se vuelvan todavía más blancos de estas agresiones por otro lado es cierto que existe toda una promoción de tiempo atrás del discurso de la defensa de los derechos humanos con especial énfasis en la libertad de expresión yo creo que está este discurso de la defensa de la libertad de expresión ha estado permeando desde tiempo atrás la mirada internacional es decir hay una influencia de la mirada internacional y hay una búsqueda incesante por abanderar el estandarte de la libertad de expresión o sea si a nivel discursivo hay una hay una una disputa por esta bandera de la libertad de expresión ahora tengo que señalar la juris y con eso bueno avanzaría tengo todavía tiempo la jurisprudencia del estado mexicano señala en el artículo sexto constitucional que versa sobre la libertad de expresión como crucial para el desarrollo de sociedades democráticas de la opinión pública informada y un derecho para garantizar el ejercicio de otros derechos entonces si se puede hablar también de libertad de expresión sin embargo México tiene un serio problema de tiempo atrás con garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión entonces bueno yo con eso cerraría mi intervención por el momento y sigo en el debate no te preocupes Diego siempre hay preponderantes en la vida y esto es uno quizás digamos para ti muy importante y finalmente tuvimos aquí un cuarto participante también aquí en el foro yo quisiera hacer como de manera muy breve un ajuste y también señalar algunos puntos importantes es decir hablar digamos desde una postura desde la cual el propio gobierno menciona o señala que este ejercicio inédito porque quiero señalar que es un ejercicio inédito el que tenemos todos los días por la mañana cuando el presidente se planta frente a los medios de comunicación algunos muy críticos algunos no pero digamos desde la presidencia de la república este es un escenario donde hay una redicción de cuentas digamos cotidiana que anteriormente no teníamos y que genera una vinculación distinta entre la propia figura del presidente y los medios de comunicación o las y los periodistas que van digamos a la mañanera y también no podemos negar que eso como lo señalaron ustedes también es un ejercicio desde el poder que determina o marca una agenda política mediática es decir a lo largo del día estamos hablando cotidianamente de lo que ocurrió en la mañanera sea de un proyecto de una aclaración de una postura o digamos o la reacción que ha tenido el presidente respecto a algún tema esto lo pregunto porque de alguna manera como habíamos ideado este debate hay elementos que ya mencionaron respecto a la relación del presidente con la prensa de la postura que ha tenido frente a las agresiones contra los periodistas para digamos poder iniciar en esta segunda parte del foro me gustaría saber ustedes qué opinión tienen de este ejercicio justamente es donde se generan estas tres P de las que habla el propio Diego es decir desde su mirada a tres años del gobierno de López Obrador qué dividendos podemos tener o qué perspectiva tiene de este ejercicio denominado digamos mañanera pero que es esta conferencia matutina diaria que tiene el propio presidente López Obrador y en esta ocasión me gustaría empezar contigo Julián claro pues mira sigo el hilo que planteaste definitivamente si hay un antes y un después en términos de la comunicación política en este caso del gobierno con las mañaneras y de entrada bueno no es nuevo es algo que hizo cuando fue jefe de gobierno le salió muy bien tiene varios objetivos uno de ellos por supuesto es el control de la agenda en la Ciudad de México incluso a veces ponía la agenda antes que Vicente Fox ya en este caso pues también o sea tiene el control incluso en los momentos más complicados los primeros meses de la pandemia donde su aprobación es donde llegó a bajar hasta el 58 56% se desdobló en la tarde con López-Gatell es decir ese mismo esquema se mantuvo y lograron otra vez ahí resolver un vacío que tenían creo que se fue de manera eficiente entonces ese objetivo político de la mañanera me parece que es claro me parece que le ha funcionado muy bien ahora el otro objetivo y me parece un lado muy positivo es la cuestión de la rendición de cuentas o sea busquemos ningún otro presidente lo hace no sé si haya otro bueno creo que en algún momento Hugo Chávez lo hacía con el de aló presidente no sé la periodicidad que tenía no sé si invitaba a todos los medios bueno aquí puede ir cualquiera Denise Dresser Ferre opositora ha estado Jorge Ramos hasta se subió y estaban ahí analizando una gráfica y no sé qué tanto Pedro Ferris Jr podemos decir que es de alguien cercano ahí estaba también y por ahí se me olvida otro nombre de alguien de cierta relevancia Julio Estillero también incluso fue a ejercer su derecho de réplica no sé si recuerden entonces eso es una una acotación para quienes y porque está ese discurso ahí en los medios dicen que pues va puro palero y eso que haya personas que haya personajes que pues hacen preguntas no sé si a modo pero pues que no ponen aprietos al presidente también está eso la pluralidad está ahí presente y puede ir quien sea que muchos no quieran ir pues bueno habría que preguntar por qué no van o sea la puerta está abierta hay algo que no me gusta a mí mucho de la de la mañanera el quién es quién en lo personal creo que sí tiene que mejorar no me gusta tanto cómo está funcionando me parece una idea pues muy importante muy interesante que exista creo que hay algunos ajustes que se tendrían que hacer pero vamos tampoco podemos decir y caer en esencialismos en el que la prensa pues está con un halo de objetividad cuando estamos viendo que hay reportajes que se sostienen o por el clickbait o se sostienen también con pues noticias falsas y ahí están difundiéndose eso está presente en el en el Tlatelol Colapta lo hemos observado también así como hay redes que están en contra de la oposición de forma articulada también del otro lado me parece que hay que hacer cuando hagamos análisis de redes mostrar las dos caras y no sólo una y en ese sentido pues que desde la presidencia se busque atacar también es importante en ese sentido a mí no me parece que sea un ejercicio tan vertical hace rato lo pasé ahí de por encimita y es que hay quienes dijeron que las televisoras pusieron a presidentes ¿no? entonces como ahora menospreciar el papel y el poder que tienen los medios corporativos y decir es que me estás golpeando de forma vertical desde las mañaneras pues yo creo que pues está menos está más horizontal de lo que muchos no quisieran ver y también no olvidemos que hay una disputa política hay un cambio al menos esa es mi lectura un cambio de régimen hay muy presente Latinus por ejemplo pues sí sería muy importante yo creo que tema de discusión saber el financiamiento que están teniendo se ha documentado que ha recibido financiamiento de Silvano Aureoles de Cabeza de Vaca gobernador de Tampico de Claudio X González y en ese sentido pensar desde la economía política de los medios cómo está operando yo creo que es fundamental porque si nos quedamos en un plano muy superficial de periodista versus presidente pues ahí parecería que estamos viendo un ataque vertical y frontal del presidente pero cuando estamos viendo que personajes como Loret de Mola pueden leerse como voceros de intereses corporativos muy fuertes pues yo creo que ahí la situación cambia La Mañanera en suma me parece un buen ejercicio me parece un ejercicio de rendición de cuentas me parece un ejercicio donde cualquiera puede ir a replicar y yo creo que sí puede mejorar en el quién es quién no quitarlo no quitar esa parte pero sí tal vez mejorar lo de personalizar también yo creo que eso se podría discutir a veces sí a veces no lo de mostrar el ingreso de los periodistas bueno solamente ha ocurrido de uno de ellos y también se podría discutir si se le pone o no la etiqueta de periodista a alguien como Loret de Mola Muchísimas gracias Julián y desde luego que más adelante tocaremos este tema sobre esta relación puntual personal y poniendo sobre las IES si se puede o no desde un ejercicio del poder digamos pedir esta rendición de cuenta a los medios ahorita hablaremos de eso sobre este mismo espacio o esta misma postura Diego me gustaría también que pudiéramos escucharte para ti como ha sido digamos desde el trabajo que has hecho el análisis que haces a este ejercicio propuesto desde la presidencia si bueno yo creo que hay que separar dos cosas una es la defensa que a veces yo llamo desigual porque si es desde la tribuna es desigual desde la tribuna presidencial pero es una defensa que se llama él lo llama derecho de réplica del golpeteo él también lo llama así que no es otra cosa que muchas veces la crítica a su gestión sea una crítica rigurosa o no sea otra una crítica rigurosa eso también se puede debatir pero lo que es un hecho innegable y mis colegas lo han dicho es el número o la cantidad de periodistas que sigue igual pero que viene de sexenios atrás también hay que decir tan solo desde que inició el sexenio de López Obrador a junio del año pasado había un conteo alrededor de 20 periodistas cuántos se le suman ahora en tan solo un mes de principios de año entonces yo aquí pondría qué se ha hecho ahora en otras tres P qué se han hecho en temas de prevención a esos periodistas que son los más marginados el periodismo periférico qué se ha hecho en temas de protección porque precisamente son las tres P que a nivel internacional se fomentan la prevención la protección y la procuración de justicia y si han habido de alguna u otra forma en que reconocerlos si han habido adelantos aunque los índices de impunidad siguen muy elevados en temas de prevención pues yo no sé qué tanto podamos decir que tenemos ya una cultura de prevención de protocolos de seguridad o simplemente por la autocensura porque dicen es que no ha habido censura por parte del estado pero qué tal si ha habido autocensura yo considero que hay temor de hablar de ciertos temas y por eso al ver que los que se atreven los silencian independientemente del agresor los silencian produce una desmotivación de trabajar sobre situaciones acuciantes como la defensa de la tierra por ejemplo por otro lado con la capacitación que los mismos periodistas han buscado porque las empresas ni el estado les ha brindado eso y las redes que ellos mismos han formado pese a todo es un sector importante y a nivel de protección ya lo habían dicho el mecanismo federal y los estatales tienen deficiencias no porque las leyes estén bien formuladas que desde luego se pueden mejorar sino porque muchas veces es letra muerta y eso es preocupante hay zonas de silencio esa es la realidad también y lo último la procuración de justicia si es cierto que periodistas emblema que voy a mencionar algunos como el caso Javier Valdés el caso Miroslava Bridge pues ya hay sentencia de agresores los victimarios intelectuales y todos los que ya están con sentencia pero que hay de y hasta eso voy a nombrar también otros que han sido conocidos porque la lista está llena de periodistas periféricos el caso de Armando el Choco Rodríguez no llegó a los autores intelectuales otros casos con cierta resonancia que siguen en impunidad Regina Martínez Rubén Espinosa y Moisés Sánchez el gobierno actual puede decir bueno es que no fue mi año no fue mi sexenio pero hay un caso pues ¿no? y muchas veces ya hay carpetazo que debería de reabrirse ¿sí? entonces ahora en pleno inicio del 2020 me acuerdo teníamos ya un número alarmante de periodistas asesinados ¿dónde está entonces la procuración de justicia? ¿qué papel ha tenido la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión? a ver si son datos alarmantes y hay que también hacer este matiz la libertad de expresión comienza cuando puedes sentirte libre de dar tu opinión sin la calumnia y que no signifique que en espacios como las redes sociales las personas afines que hay demasiadas al gobierno pues se están insultando ¿no? con mucho más fuerza o sea los seguidores del actual gobierno suelen amenazar a los que simplemente se oponen o critican al actual gobierno y tarde o temprano te van a señalar como parte de un grupo conservador o que eres opuesto al bienestar del país ¿no? y entonces eso se me hace demasiado radical y eso es lo que genera una polarización pues ¿no? también hay que recordar un país un pasaje clave del año 2021 esa tensión que existió entre el gobierno federal y la organización artículo 19 cuando comienza cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusa en una rueda de prensa de la mañanera de intervenir en la política y gobierno del país y de representar los intereses pues hasta del departamento de estado de los Estados Unidos por medio de USAID NET embajada de Estados Unidos y de embajadas extranjeras que las financian de inmediato más de 160 organizaciones colectivos y medios condenaron la crítica de AMLO sin embargo aún permanece en un sector crítico también está ese sector que sí toma su distancia de este cuestionamiento y a cualquier otra organización nacional porque también organizaciones dedicadas a la libertad de expresión y tampoco hay que meter a todas en un solo cajón muchas no rinden cuentas eso también es cierto y no ha sido totalmente transparentes con los recursos que vienen del extranjero puesto que en este señalamiento yo diría que no basta con nombrar los benefactores sino que también los montos es importante señalar los montos sin embargo el tema de mientras seas un particular pues obviamente estás en contra de o sea es anticonstitucional señalar lo que pasó con Loret de Mola señalar si es que es cierto o utilizar la instancia del Linaí o el SAT para buscar porque es particular simplemente por eso yo creo que hasta tiene más sentido cuando es una organización que tiene que transparentar pero aún cuando sucedió con mexicanos contra la corrupción demostrar los datos fiscales son datos sensibles que pueden poner en peligro las vidas de la gente que coordina estas organizaciones entonces yo creo que hay otras vías para si en dado caso le incomoda o siente que por ahí hay una especie de conspiración que viene desde fuera hay otras vías que la que simplemente el señalamiento que puede poner en peligro a personas porque son personas y entonces yo ahí creo que lo mismo pasa con Aristegui o sea pero hay que poner en diferentes no es lo mismo el caso Loret de Mola que ambos casos se deben de analizar por separado yo ahí también el matiz con sus respectivas críticas desde luego tal vez el reportaje puede ser cuestionado por la rigurosidad pero también no vamos a poner en el mismo cajón a alguien que se considera un periodista que se ha prestado montajes y que lo vuelvan el paladín de la libertad de expresión yo creo que esto también ha provocado polarización al interior del gremio y lo hemos visto pero también paradójicamente con yo soy Loret yo no soy Loret yo me solidarizo con Aristegui también hemos visto que el gremio cada vez está más unido si no vemos esta capacidad enorme de movilización que tuvo a raíz de la cantidad de periodistas asesinados en menos de un mes una movilización inédita yo diría porque ni la marcha de 2010 se asemeja a esta que ocurrió en 2022 una marcha en la que cada vez se está sumando la sociedad civil y la sociedad en general vamos o sea el de a pie también se está sumando a los a defender los derechos de los periodistas ¿no? y entonces bueno también recordemos que Aristegui independientemente de lo que sucedió con el reportaje y demás ciertamente Aristegui Noticias existe por una razón existe en consecuencia del golpe de censura que tuvieron que tuvo en el sexenio de Peña Nieto y el veto que duró todo el sexenio de Peña Nieto claro no no han censurado hoy por hoy Aristegui Noticias sigue funcionando es más la libertad de expresión y por eso quiero matizar estos claroscuros hoy por hoy si no existiera pues no estuviéramos teniendo este foro tan simple como eso ¿no? entonces yo creo que por un lado desde luego se tiene que buscar transparencia a la estructura de los medios cercanos a los intereses de los medios políticos y económicos como dicen esta economía política de la comunicación pero fuera de eso por ley por ley ojo hay datos privados de particulares que se deben proteger vamos nada más por la ley general de protección de datos personales por otro lado el caso del reportaje de Aristegui es complejo o sea no se puede decir simplemente no tuvo rigor o es un golpeteo porque trasciende el propio contenido que quizás careció de lo que ya dijimos pero se ha usado para generar más desencuentros y más polarizaciones y eso es lo grave ¿sí? yo ahí dejaría y podría seguir abonando en otra intervención gracias muchísimas gracias Diego también agradecer a las y a las audiencias en general que están compartiendo acuciosamente sus comentarios en la transmisión en Facebook donde señalan por ejemplo Maricela Portillo que el ejercicio de la mañana es muchas cosas menos un ejemplo de rendición de cuentas o como lo señala el propio Francisco Cérez que es un espacio o no es un espacio informativo sino propagandístico bajo digamos estos comentarios que les agradecemos y que pedimos que puedan sumarse a esta conversación también a través de la transmisión en la página de Facebook de la AMIC Martín de Chorrilla me gustaría escuchar para cerrar este bloque ¿cuál es tu percepción respecto a este digamos acción que se genera desde el poder y lo que esto ha generado en el marco que también ahora nos ofrece Diego como un escenario de polarización y que incluso en algunos otros espacios se ha señalado que desde estos dichos presidenciales también se genera digamos mayor vulnerabilidad a ciertos periodistas o a ciertos digamos medios de comunicación Bueno me gustaría hablar de la mañanera en términos separados entre el formato de la mañanera y el desempeño que se ha visto en la mañanera es decir como el desempeño pudiera variar de acuerdo a los comunicadores las agendas etcétera yo entiendo bien el tema del formato me parece que el formato surge a partir de fallos estructurales en los medios de comunicación por un lado me parece que los medios de comunicación y lo vimos en seis años anteriores han estado inmersos por un lado en cuestiones de infoentretenimiento es decir lo que comunican respecto a lo que hace el gobierno tiene que ver con elementos que capturan la atención de la gente o más preocupados por la espectacularización de la noticia que en realidad comunicarlo y lo otro que se da fuertemente y eso en todas las democracias liberales es ese sesgo antigobiernista en donde naturalmente los periodistas por una relación agonal respecto al gobierno tienden a ser extra críticos respecto a las acciones porque no porque si no fueran críticos correrían el riesgo de verse como subordinados al gobierno y las malas noticias respecto a los gobiernos son pan de cada día en muchas democracias liberales y eso se ha criticado mucho respecto al periodismo liberal sobre todo de Cortagüero Sajón y lo que hace la mañanera es hacer un cortocircuito a estos problemas del periodismo tradicional del periodismo como dice corporativo tal y mediar el mensaje presidencial sin mediatizarlo es decir transmitir el mensaje presidencial al gran público a medios moderados a medios de menor impacto sin meterse a esta lógica institucional que a veces desvirtúa el mensaje del gobierno en elementos de entretenimiento o en sesgos antigobiernistas y también puede ser objeto de desinformación hay dos episodios que me parecen muy ilustrativos de esto que estoy diciendo por un lado el ya me cansé fue una conferencia de prensa bastante larga del gobierno de Peña Nieto con bastantes detalles y lo que sale en las noticias es ya me cansé que por supuesto fue una descortesía o una grosería en ese momento pero había mucha carnita también que informar y eso es lo que salió segundo ejemplo que lo estudié de cerca el debate respecto a la reforma energética de Peña Nieto en el 2013 se dio un debate muy interesante y muy rico entre varias facciones del Congreso y lo que salió en los medios de comunicación fueron los sillazos que se dieron algunos diputados cuando se caldearon los ánimos al final de las sesiones lo que quiere la mañanera es un tanto evitar eso y además en un entorno digital en donde pueda haber una recepción directa de parte de los ciudadanos al mensaje presidencial sin pasar por los medios tradicionales de comunicación entonces digamos que tiene una mayor potencia eso respecto al formato y lo entiendo es interesante es inédito creo que en el mundo no hay otro ejercicio parecido ahora me preocupa que estas dos dos horas y pico diarias que ya llevan muchas muchas horas del gobierno federal recordemos que en el tiempo en que el presidente está comunicando digamos que no está decidiendo cosas es interesante la enorme cantidad de tiempo y el aparato de recursos del gobierno federal que dedica a comunicar si eso es positivo o no si eso es republicano o no se puede discutir pero nada más anoto el hecho de que dedica bastante tiempo pero no estoy de acuerdo en pensar en esa abundancia informativa como un rasgo de transparencia en la mañanera se entrecruzan varias matrices discursivas digamos por un lado está por supuesto el tema de la propaganda lo que comentó Paco Aceves lo que parafraseas que comentó Paco Aceves el tema de la propaganda como un ejercicio de persuasión en donde se cruza la opinión el juicio con la información con la persuasión hay también un elemento de pedagogía de parte del presidente en donde constantemente está a las personas enseñando elementos cívicos los fundamentales del estado en fin otro tipo de cuestiones hay una parte de doctrina hay una parte de ideología es más parecido digamos al discurso religioso la mañanera en donde se repite el canon se repite el dogma se pontifica etcétera entonces es una mezcla de discursos de matrices que no lo pondría del todo en términos de transparencia y rendición de cuentas y por un lado hay mecanismos institucionales de transparencia y rendición de cuentas que pudieran tener más eficacia que la mañanera en donde en realidad también se cometen algunos hierros es normal si se tiene que comunicar dos horas o tres horas pues es normal que todos los datos no sean del todo precisos pero si hay algunos hierros y algunas cuestiones que de alguna manera nos rebaten una visión de transparencia y de rendición de cuentas sin decir que no la hay en algunas ocasiones el problema de la mañanera es que son muchas cosas y es difícil por un lado decir que ontológicamente es una de ellas nada más y por otro lado es difícil evaluarlas en tanto que habría que evaluar cómo se desempeña cada matriz discursiva este de suyo digamos respecto a lo que está ahí a mí me preocupa el uso de las mañaneras para denostar calumniar estigmatizar opositores eso me parece que contribuye a un clima de incivilidad me parece una argucia el hecho de bueno que transparente sus recursos es correcto creo que todas las empresas deben transparentar sus recursos pero existen mecanismos institucionales y vías organizadas legales formales para hacer esto me parece que digamos de bote pronto sacar un juicio de que alguien gana mucho son los ricos etcétera no abona y no es que por supuesto haya una visión mecanicista entre los dichos del presidente y el asesinato de periodistas esto sería extremadamente reduccionista y casi como dogmático pero lo que sí creo que puede haber es un clima en general de opinión de descrédito no de algunos periodistas sino de la profesión en general por fuerza de la sinéctoca es decir tomo a un periodista y luego y es la operación que yo pienso retórica que pueda haber en ciertos grupos de la opinión pública un periodista está en función de varios periodistas o de muchos periodistas o a veces de todos periodistas y me parece que lo que está siendo lesionada es la profesión en sí no nada más a este periodista en particular y creo que estos climas de opinión por un lado pudieran envalentonar a las personas a los agresores de periodistas y por otro lado reducir la demanda social para el mecanismo de protección es decir hay un clima de opinión en donde la gente puede pensar si estos señores son unos mentirosos y nuestros vendidos porque hay que protegerlos porque tendríamos que aplicar la fuerza del estado para protegerlos quienes son ellos para ganarse una protección exclusiva en función de eso entonces si me preocupa el clima de opinión no evidentemente una pues una patente de corso para violentar a periodistas entonces creo que en términos de desempeño si hay elementos preocupantes en la mañanera que me parece que se tendrían que corregir y sobre todo civilizarnos una idea que he repetido antes civilizaron en el sentido de poder llevar a la mañanera a un camino de civilidad de deliberación mucho más consistente mucho más decidida de parte del presidente y quienes están gestionando ese espacio Muchísimas gracias Martín y quisiera yo digamos retomar como último punto digamos de este debate de este foro que proponemos de la MIT antes digamos de pasar a este escenario de réplicas y contrarréplicas justo en esto que tú señalas y que también nos hacen ver quienes están participando en los comentarios en Facebook uno digamos de estos momentos álgidos presentados de la propia mañanera ha sido o sea se ha generado en torno a este reportaje que ahora le conocemos como la casa gris que fue elaborado por Raúl Olmos y el equipo de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que a su vez fue presentado por Carlos de Mola en Latin News y por Aristegui Noticias en Carmen Aristegui lo cual es importante diferenciarlo porque luego se da la autoría a estos últimos periodistas cuando ellos fueron quienes presentaron el trabajo y es importante reconocerlo así y así nos lo puntualizaron también en las redes de la MIG esto digamos esta publicación de este reportaje y con todo lo que hemos conocido en las últimas semanas a partir de esta develación y de las diversas reacciones que se ha dado desde la presidencia de la mañanera de lo que declaró digamos y presentó como pruebas el propio hijo de López Obrador y lo que se ha venido publicando en las últimas semanas esto es un momento digamos como o ha sido un momento importante porque justo este reportaje se presenta y las reacciones del propio presidente pues en un escenario donde las protestas de los periodistas donde tuvimos el asesinato de Herbert el periodista de Oaxaca y se da en un escenario digamos donde hay una polarización altamente relevante y que hay una politización del tema que sirvió justo para crear espacios desde donde se apoyaba la postura del presidente o donde se cuestionaba e incluso se alababa como una defensa a un paradín de la libertad de expresión como Carlos Loret de Mola que es altamente cuestionable en este space en Twitter de todos somos Loret y que después surgió el no todos somos Loret por parte digamos de las y los periodistas que muy lejos estamos digamos de percibir no estos salarios que mencionó el presidente en la mañanera sino de tener un salario digno para vivir de hacer periodismo bajo esa esa digamos como preámbulo me gustaría digamos saber cuál es la opinión que ustedes tienen de la acción y reacción digamos que se tuvo desde la presidencia y que implicó digamos como el último de estos enfrentamientos que tuvo el presidente con un sector digamos de los medios de comunicación con la personalización digamos en la figura de Carlos Loret de Mola y con este ejercicio digamos desde mi perspectiva lo asumo de manera personal desproporcionado debe entilar información digamos privada de un periodista que digamos pondría a poner entre dicho lo que puede o no hacer un presidente de funciones para obtener información de un ciudadano particular más allá de las características propias de este ciudadano y del rol que desempeña en este caso como periodista con también estos tintes que mencionaba precisamente Julián y doctora Tílano me gustaría empezar con usted cómo cómo tú tienes una percepción de esto que ha sido considero yo uno de los puntos álgidos desatados no solo en la mañana sino en esta relación del presidente con la libertad de prensa y la propia libertad de expresión muy bien primero quisiera hacer un comentario al margen en el que yo no comparto o al menos yo creo que hay que discutir o mostrar evidencia para decir que pues estamos en una sociedad polarizada es algo y lo me llamó la atención desde que lo empecé a escuchar meses antes de la elección de 2018 cuando las en las encuestas el presidente actual ya se veía como un amplio favorito se empezó a utilizar la idea de que México se estaba polarizando y se mantuvo y quienes han sido los principales remitentes de esta idea pues han sido críticos al propio gobierno uno de los argumentos que o más bien evidencia que se tiene para justificar es esta idea es Twitter entonces me parece reduccionista hacer una generalización a partir de lo que pasa en una red que definitivamente es un lodazal por supuesto donde todo mundo se da con todo en donde incluso es difícil distinguir entre reacciones orgánicas orquestadas y automatizadas hace rato el colega Diego decía que pues si alguien critica al presidente pues se le van con todo yo creo que esa es una postura también desde uno donde está situado a mí por ejemplo ya va una semana que me están difamando y me están acosando de forma directa personalizada entiendo también los intereses que pueda haber detrás y eso pero también podría decir que es de forma viceversa es decir depende donde uno esté llega no sé las críticas el golpeteo como lo queramos ver eso en Twitter en la sociedad en general no sé no sé cuál es el indicador para decir la sociedad está polarizada contra argumentos hay muchos la aprobación presidencial es uno de ellos la propia vida cotidiana uno sale a la calle la gente nos está peleando o en el espacio público pensándolo en un sentido como muy literal tampoco está sucediendo eso sí creo también que el hecho de que estemos en pandemia y eso es algo que he estado pensando y que no estemos como viéndonos cara a cara eso de alguna forma creo que reduce los espacios para la sociabilidad a veces nos estamos dando con todo pero a lo mejor sí terminando un evento terminando una reunión nos echamos una cervecita pues resulta que tenemos más coincidencias que diferencias entonces yo creo que hay varios elementos incluso sociológicamente la propia pandemia que pueden estar fomentando cierta crispación en algunos ámbitos entonces esta idea de la polarización no la veo sí veo que hay politización me parece que incluso el propio discurso de la mañanera el propio discurso presidencial no es que esté fomentando una ni polarización ni que te estén aventando como dicen las hordas de chairos sino que a ver lo que sucedió en 2018 no es cualquier cosa la voz de la gente del electorado que le dio un alto a un régimen dice mucho yo creo que tenemos también que pensar en qué contexto está sucediendo todo esto hay algo y me gustaría también comentarlo lo decía Bordillo en algún momento que para hablar en público en ese tiempo los 70 principalmente y en Francia para hablar en público pues existía el monopolio el monopolio obviamente de la voz el monopolio de la producción de la opinión intelectuales académicos periodismo y pues obviamente había un circuito marginado que no podía hablar que no incluso se sentía el derecho para hablar porque para hablar hay que creerse con el derecho para hacerlo y ahora lo que estamos viendo es que justo desde la persona más rica a la persona más pobre si tiene acceso a las redes sociales puede opinar y yo creo que eso es un cambio fundamental y por supuesto si hay agravios sociales históricos y sale la gente a expresarlos frente a pues gente que ha pisoteado o gente que el propio población la gente más pobre considera que han sido agraviados por estos sectores pues por supuesto que vamos a ver una reacción y hacer esa sucesión con un discurso presidencial sin obviar que incluso la propia llegada de López Obrador responde a un cambio político histórico pues me parece que no estamos viendo el bosque sino pues las ramas ahora respecto a lo que me comentabas yo creo que es debatible porque lo estamos viendo desde una visión liberal del derecho respecto a que si fue desproporcionado tú lo dijiste Darwin de esa manera Diego dijo por ejemplo que pues cometió que violó leyes o sea a mí me parece que si se tiene que hacer ese tipo de demostraciones el día de ayer se cumplieron este cuántos años más de 100 que mataron a a Madero y recordemos que la prensa en ese tiempo se le dejó ir con todo entonces como que obviar los intereses de la prensa corporativa y hago énfasis en esta porque yo sí creo que el presidente no está golpeando a la prensa de base y tampoco creo que porque el presidente haga declaraciones en contra de López Dóriga en automático me parece que incluso es como menospreciar pues la racionalidad de las personas creer que puede eso influir o al menos habría que demostrarlo en que las personas digan ah pues entonces este pues si soy superpejista y el presidente habla en contra de López Dóriga de López Dóriga pues entonces pues hago una crítica general al periodismo pues pues no sé no yo creo que es que socialmente está muy clara la responsabilidad y el actuar del periodismo de forma histórica ha estado ligado a la propia política incluso liberales del 19 que también fueron políticos y participaron en la reforma pues eran eran periodistas participaban de esa manera entonces sí creo que se tiene que debatir o sea yo creo que sí es un buen momento para debatir respecto a los ingresos de ciertos periodistas porque nos dice mucho es decir ¿qué significa que un periodista tenga ingresos de 35 millones de pesos? no lo podemos obviar incluso cedo que pueda haber sido desproporcionado o sea no me cierro esa parte pero no me enfrasco tampoco solo en esa parte entonces negar negar esta desproporción que hay en estos periodistas a ver López Dóriga tiene un yate de no sé cuántos millones de pesos ¿qué significa eso en una democracia? ¿qué significa esa desproporción? estamos hablando de periodistas estamos hablando de capos estamos hablando de quién y ellos son quienes abanderan muchas veces por la fuerza que tiene su voz en el espacio público el periodismo ellos mismos de forma pues estratégica se hacen ver como que ellos son la voz del periodismo entonces cuando el presidente por ejemplo en 2020 señala y muestra que pues recibieron varios millones de pesos este tipo de periodistas o comunicadores o sea yo sí creo que hay que de verdad debatir y por respeto a los que sí son periodistas distinguir entre periodistas y periodistas analizar y pensar y reflexionar sobre la cantidad de dinero que están recibiendo asimismo pues hago un como desdoble sobre el tema de la libertad de expresión ahorita estamos hablando libertad de expresión pero nos estamos enfocando únicamente pues en que si el gobierno la garantiza en que los periodistas ahora hay que también entrarle a ver si se ejerce la libertad de expresión en los propios medios hay estudios que se muestra que en los medios corporativos pues no es equilibrado hay un sesgo muy fuerte incluso en la propia mesa de Carmen Aristegui el Edesma el periodista Edesma lo dijo en una entrevista con Julio Astillero salvo la mesa que está Fabricio y Lorenzo Meyer todas sus demás mesas están claramente inclinadas hacia un sesgo ya ni hablar de medios como el financiero como el universal como los propios mesas de Televisa entonces se está garantizando la libertad de expresión o no se está garantizando en esos medios yo creo que eso también es fundamental decirlo y la influencia que estos medios tienen por tener de alguna forma el monopolio de la voz pública me parece que sí también puede estar teniendo influencia así como se dice es que tal vez cuando el presidente habla en contra de los periodistas eso puede tal vez incidir en la participación en la acción de las personas pues entonces en esa lógica el sesgo de los medios de comunicación el sesgo de las ciertas mesas pues definitivamente también podría incidir en que pues se haga la reproducción de que vivimos en un país autoritario en que el presidente es un autoritario es alguien que no escucha yo creo que ahí está ese punto también muchísimas gracias y coincido en el punto donde también desde el periodismo desde los medios de comunicación tendríamos que transparentar a las personas como es que nos financiaron y también digamos colocando en ese mismo escenario de algo que es desproporcionado pues justo también evidenciar que un periodista en un país como México que gana entre 6 mil y 8 mil pesos es difícil digamos que pueda realmente hacer como su labor poniendo en comparación estos grandes sueldos que señala versus digamos como la realidad de la mayor parte de las y los periodistas Martín cuál sería tu postura tu posición al respecto bueno lo que mencionaste como tema de discutir me parece que era el caso de la casa gris y a partir de esto todo la saga perdón todo no me gusta pero el conflicto que se ha generado al respecto contencioso entre dos campos por un lado entiendo que el reportaje original no es tan sólido en demostrar conflicto de interés por un lado luego aún si se demuestra conflicto de interés esto no implica asociaciones delituosas o algún tipo de transgresión de la ley pueda haber un conflicto de interés en donde pueda haber simplemente un apercibimiento para que se deslinden los intereses que están que están ahí creados y se pueda proceder de manera institucional entonces si me dio la impresión de que ese reportaje primero buscó una casa en los allegados de Andrés Manuel para asociarlo a la Casa Blanca y luego empezó a documentar evidencia que permitiera poner a esa casa como una especie de símil a la Casa Blanca de Peña Nieto cuando las implicaciones son diametralmente opuestas entonces si me parece que en ese reportaje si hay un elemento de cierto antigobiernismo que quería demostrar a priori un acto delictuoso cuando no está muy claro que eso era así por otro lado me llama la atención la reacción del gobierno en términos de primero cuando exhibe los supuestos ingresos de este periodista allá bueno hay un problema ahí sí de la transgresión de ciertas normas respecto a la información privada no lo debió mostrar el otro problema que fue muy desaseado en términos de manejo de crisis es que también luego le dijo bueno le voy a pedir al INAI el presidente supongo que sabía que era imposible que el INAI le pudiera dar la información respecto a los ingresos de cualquier particular no solo de ese periodista y lo peor es que dijo bueno le voy a pedir al INAI la información para que me diga si es cierto lo que yo ya presenté entonces ahí hay un tema de está presentando información que no sabe si es cierta entonces esto o bueno o está mintiendo o está calumniando que es la forma en que se define la información falsa que intenta pegarle al honor de una persona y luego también un manejo desaseado de esta comunicación de crisis tiene que ver con la forma en que ese tema me parece que pudo haber pasado desapercibido precisamente por venir de quien vino y precisamente por las asociaciones de Lore de Mola con con estos poderes extraperiodísticos me parece que pudo pasar de largo sin problema como muchos otros si ustedes miran latinos tienen muchos otros reportajes de alto impacto de los que no supimos nada porque el poder presidencial no los acogió y no los escaló y no los visibilizó a este en esta con esta magnitud entonces creo que hubo mal manejo en términos de comunicación de crisis los gobiernos mexicanos desde la transición típicamente no tienen un buen manejo de comunicación de crisis y creo que lo que hizo fue ponerlo escalarlo visibilizarlo a nivel que no tenía antes y por otro lado también moverlo hacia una disputa facciosa confrontacional entre los periodistas si entiendo que no con todos pero es muy difícil de repente disociar en qué momento el presidente está hablando de los medios de comunicación como empresas con sus intereses o de los periodistas como profesionistas o está hablando de los periodistas centrales o los periodistas periféricos o está hablando de que de repente hace esas generalizaciones y bueno que se ponga el saco quien quiera entonces es muy complicado ese manejo la pregunta tu respuesta Darwin es muy sencilla me parece muy desafortunado ese manejo me parece que perdemos todos pierden los periodistas por las varias cosas que hemos dicho pierde el presidente porque me parece que la investidura presidencial no debería utilizarse para ataques personales repito hay mecanismos institucionales con los cuales se pueden visibilizar los flujos de dinero hacia las corporaciones mediáticas no tiene que ser una diatriba o un ataque personal y perdemos los ciudadanos porque finalmente pues estamos en medio de esta confrontación escuchando creo verdades a medias o escuchando elementos muy muy sesgados y creo que al final de cuentas lo que está pasando en esta en esta repetición de la deshonestidad de ciertos periodistas etcétera es que se está invisibilizando una tragedia y la tragedia es que se están matando periodistas se han matado más periodistas asesinado periodistas por por su propia profesión por por atreverse a decir la verdad más que en zonas de conflicto de guerra y esta es una tragedia estos primeros lugares que tienen el país que son verdaderamente vergonzosos y preocupantes y en términos de libertad de prensa y expresión creo que ese es el tema y no pues si Loret gana tanto evidentemente hay una agenda por seguir pero me parece que no es el tema del que deberíamos estar muy preocupados y ese otro me parece todavía más sensible muchísimas gracias Martín y bueno y esto es importante como situarlo en un país como México que del año 2000 a la fecha tiene 151 periodistas asesinados 24 más desaparecidos finalmente Diego nos gustaría escuchar tu percepción y tu opinión si bueno ya mencionaba lo de la verificación que se adelantó o se enganchó tan rápido que mostró algo sin verificar pero sobre todo lo que lo que más fibra sensible tocó al gremio fue que se hablara tanto tiempo de eso y no de las muertes de los periodistas tan es así que han habido protestas simbólicas de no hacerles preguntas a él y a otros en diferentes a diferentes funcionarios y diputados y demás en otras ruedas de prensa o sea como una una protesta simbólica es decir no tenemos preguntas por el momento señor presidente y yo aquí diría la comparación que hace el colega Julián de que en su momento en tiempos de Madero donde donde se planeaba una revolución y llevar allá la libertad de expresión pues es totalmente un anacronismo porque ni siquiera existía esta garantía vamos ni siquiera la constitución que hoy nos rige de 1917 pues y entonces comparar un siglo principios del siglo XX con las primeras décadas del siglo XXI pues también debe haber un abismo de diferencia que no significa que que el movimiento de Morena con su victoria en el 2018 la haya ganado desde luego si fue un proyecto esperanzador que mucha gente creyó en él y que mucha gente sigue creyendo en su proyecto de nación yo aquí en el tema de opinión es muy importante yo creo que se va a discutir todavía más lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligando a diferenciar noticias de opinión o hechos de opinión porque que declara el presidente muchos por la declaración ya se convirtió en un hecho AMLO opina esto es un hecho pero no deja de ser opinión y así como los medios estarían obligados o los periodistas yo diría que sin importar si es del espectro radioeléctrico o en redes sociales pero ahí van a haber unos matices unas distinciones pero también el hecho de que hay un aparato de comunicación social pues el propio presidente se convierte en un comunicador y entonces él también tiene que hacer esta distinción entre lo que está mencionando y que diga esto es una opinión muchas veces lo dice bueno así pienso yo pero obviamente él es un referente es el presidente es de investidura como todo mundo lo dice entonces pues obviamente lo que diga el presidente para muchos le va a hacer sentido le va a hacer va a tener eco pues en sus en sus formas de ver las cosas y yo quiero yo creo que aquí hay una política que bueno por así decirlo que es una política yo lo llamo una política de la ambigüedad de claroscuros porque ciertamente por un lado el gobierno en turno ha hecho alianzas con empresas mediáticas corporativos que anteriormente habían monopolizado la información si Televisa o sea con sus dueños TV Azteca hoy son aliados de la 4T es una realidad también hay que decirlo pero esta ambigüedad también nos permite decir bueno eso por un lado pero también por otro lado su gobierno eso es noticia de hoy su gobierno alista un fondo que cubra salud y pensión a los periodistas más marginados a este periodismo periférico es una propuesta y que bueno y se le aplaude ojalá se logre ¿no? de hecho saldría del fondo de publicidad oficial entonces estos claroscuros por un lado no te dejan con un sin sabor por ahí había otro titular que decía Morena ha dicho que AMLO es promotor de la libertad de expresión en realidad lo es como dice Julián pues depende del vaso en que lo mires ¿no? del cristal con que lo mires como el tema de la polarización en redes sociales pues si tú estás desde una postura pro AMLO pues te van a llegar estas críticas y entonces una batalla encarnizada sea en redes sociales o sea la charla de familia porque hasta en charlas de café es el tema de AMLO no suele tocarse a diferencia de que otras veces podría tocar el régimen preista y sin problema pues ¿no? hoy por hoy yo diría que el tema de atenderse más allá del tema de la casa gris que cubrió la agenda es el tema de la frase célebre que tanto nos preocupa que es matar a nadie ¿cuánto cuesta matar un periodista? o sea cada vez son blancos este periodismo de a pie pues ¿no? pues cada vez son más para los agresores es más fáciles porque a nadie le está importando ¿cierto? y entonces yo creo que aquí también otras frases como yo tengo otros datos hacen mucho daño porque se hablaba del INAI ¿no? como irónicamente ¿no? le estaba pidiendo algo al INAI pero también recordemos que quiere desaparecer al INAI ¿cierto? o sea porque dicen que tarda mucho que es burocrático que hay muchos se gasta mucho en la administración y entonces también no solamente hay que hablar de libertad de expresión sino también de acceso a la información pública ¿cómo está ahorita la 4T en términos de rendición de cuentas a nivel de solicitudes de transparencia? yo aquí pondría esto en la mesa a discutir muchísimas gracias Diego lamentablemente el tiempo destinado para este foro se nos ha extendido no hay mayor problema porque creo que hemos escuchado posturas muy puntuales y específicas de cada uno de ustedes que justamente ayudan a dimensionar que ponen en debate como mencionaba Julián hace rato un tema que es importante entrarle desde todas las posturas y bajo todos los parámetros yo lo que podría digamos y también quisiera hacer como alusión directa como algunos comentarios que han emitido tanto Maricela Portillo Gabriel Azuete el propio Francisco Cévez leeré algunos antes de pasarles a que ustedes puedan mencionar de manera como un cierre y como una invitación a seguir reflexionando sobre este tema de parte digamos de Maricela Portillo señala que hay claramente un clima de alta polarización política alimentado hoy desde máximo lugar de poder es decir la figura presidencial como hace rato Diego mencionaba Gabriel Azuete menciona que diría que la idea de polarización podría relacionarse con la polarización de élite ¿no? Twitter tiene más de 11 millones de usuarios en México y mencionar un par de comentarios más del doctor Francisco Cévez donde él ve que no estamos en un cambio de residencia que solo existe en el discurso del presidente pues diariamente desde la mañanera se instiga a la polarización ¿no? agradecemos mucho los comentarios y lo que me gustaría iniciar con este cierre con un cierre como muy breve para escucharles a cada uno de ustedes es cómo miran este escenario futuro y cuáles también tendríamos que ser el posicionamiento que como investigador de la comunicación ¿no? o de estos fenómenos políticos tendríamos que tomar porque finalmente tenemos todavía un sexenio con la mitad del camino por recorrer Martín Echorria iniciaremos con gracias Darwin no pues cierro agradeciendo la invitación de la asociación a este a este foro y también el hecho de que la asociación organice foros de esta naturaleza que me parecen importantes que van más allá de comentar la coyuntura mucho más allá del cotidio me parece que este tema es un problema estructural que el campo de la comunicación ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo porque claramente la transición no resolvió el problema de la libertad de expresión no resolvió el problema de la libertad de prensa y muchas deudas pendientes que no se han resuelto respecto al estado digamos de estas libertades me parece como lo dije al principio por un lado la libertad de expresión está asegurada es decir el ciudadano como comunicante como emisor puede hablar muy mal del régimen muy mal del presidente mientras no tenga un mecanismo de amplificación seria de su opinión pues puede hablar sin consecuencias ojo esto no es menor no se puede hacer por ejemplo países tan cercanos como Cuba donde si hay consecuencias y redes digamos que espían la sedición y otras cuestiones esta es una libertad ganada que no debemos prenospreciar y que está muy alerta para que esté todo el tiempo el tema de la libertad de prensa es diferente y me cuesta mucho trabajo pensar en una visión de medianía o de claroscuros cuando de enero para acá han asesinado a seis periodistas me parece que estamos viviendo una tragedia y me parece que es la indolencia o la incapacidad del estado mexicano para garantizar la seguridad en primera de todos y en segunda de aquellos que son más vulnerables como los periodistas nos ponen una situación muy lamentable y muy muy penosa a nivel mundial y muy muy preocupante y me gustaría cerrar pues el comentario con esa visión se necesita actuar no solo respecto a la precariedad de los periodistas y me parece que este esta última acción que anunció el presidente es la correcta de la precariedad y la precarización de periodistas periféricos sino también respecto al principio de la seguridad y me parece que necesita el estado actuar necesita la sociedad civil actuar en favor de los periodistas presionar al estado mexicano para la protección de los periodistas porque en la medida en que tenemos este estado trágico lo que pasa es que me parece que ya nos hemos acostumbrado a las tragedias y no podemos percibirlas pero en la medida en que estamos en este estado trágico pues por supuesto que va a haber zonas de silencio de control informativo y simbólico de poderes extraestatales y de grandes zonas de ignorancia y desprotección de los ciudadanos cuyo derecho a la información no está siendo atendido y esto merece que reaccionemos y que hagamos algo al respecto con eso termino muchísimas gracias martín desde luego es un tema que nos salude a todos porque finalmente como dicen en las fuertes protestas las y los periodistas cuando se agrede hay también un atentado a nuestro derecho a saber Julio ¿cuál podría ser o cuál sería en tus conclusiones? pues primero muchas gracias por la invitación a la asociación Doris Milda Beatriz los colegas de la mesa Martín Diego Darwin por moderar que bueno que también lo abrieron porque luego es una crítica constructiva luego me parece que lo cierran mucho por obvias razones a gente de comunicación pero a lo mejor también de vez en cuando invitar a gente de otras disciplinas algunos puntos fundamentales uno es este que y como réplica obviamente hay una distancia con lo del golpe contra Madero pero lo que no hay una distancia es que medios de comunicación y está plenamente documentado han hecho campañas para debilitar a los gobiernos nos vamos más cerca a lo mejor a otro país el mismo Salvador Allende por ejemplo la prensa gráfica en contra de Madero hay libros y libros sobre la polarización me gustó la idea que comentó la doctora Gabriela Sued sobre polarización de élites me parece que eso está más claro que una polarización general que lo reitero me gustaría ver un artículo en donde se documente que hay una polarización para a lo mejor pues que no que quede solamente en opiniones porque pues incluso ni siquiera se justifica o documenta eso de la polarización en un país con una pues reitero hay un indicador muy fuerte que hay que tiene que ver con la aprobación presidencial otro punto también es respecto a lo que comentaban ese llamado a unirnos ese llamado a hablar sobre sobre pues los asesinatos el llamado al gremio pero me pregunto ¿qué porcentaje del gremio? y hablo de todo el gremio de periodistas le dedican mucho tiempo a los asesinatos ¿por qué la prensa corporativa le dedica tan poco tiempo a los asesinatos o solo se lo dedica cuando intenta tratar de impulsar esa agenda? no está realmente en los medios corporativos el tema no lo vemos la propia Carmen Aristegui ya van más de dos, tres semanas que está hablando del propio Loret de Mola no solo el presidente lo ha inflado también personajes como ella u otros han tratado de pues a mí me parece así inflarlo porque desde el principio he coincidido con el colega Martín pues no tenía sustancia el reportaje saliéndonos un poco del análisis y me paso rápido a la parte más política yo creo que sí lo escaló el presidente obviamente pero creo que fue un movimiento ahí para impulsar y para otorgarle a la oposición un candidato que no tienen una bandera que no tienen hasta antes del once de febrero cuando el presidente muestra el ingreso del periodista pues nadie se atrevía públicamente a defender a Loret de Mola y justo ese día todos somos Loret pues a mí me parece pues muy penoso y pues hubo gente que dijo que pues podría ser el candidato presencial es decir también la mañanera sirve para hacer política para hacer movimientos tácticos y les puso a un candidato y seguramente un candidato como él pues no te da ni 10% del voto yo cierro con esto la libertad de prensa en México está garantizada no le han pedido el gobierno la cabeza absolutamente a alguien repito puede gustar o no el tono del presidente es un tono frontal es el estilo del presidente pero no está haciendo llamadas desde la presidencia desde la oficina de prensa de la presidencia para que quiten a un periodista o no quiten a un periodista como sucedía antes hay que ver y el antes y el después para no caer entonces con conclusiones generales y decir es que el país no está así no es asá cuando no lo hacemos desde una perspectiva histórica o longitudinal me parece que si está garantizada la libertad de expresión que hay un tema pendiente y es la procuración ese que pues definitivamente hay muchos asesinatos y es un tema muy complicado es cierto ese es un reto ese es un reto pero también es un reto para los gobiernos locales yo al menos al presidente no le he escuchado declaraciones como las que hace Enrique Alfaro en contra del periodismo lo hace constantemente es un tipo pues violento incluso intentó hacer las mañaneras no sé no recuerdo cómo le nombró las regañaderas le decían y no funcionó semaneras semaneras Samuel García también lo intentó hacer y no funcionó entonces pareciera como que las mañaneras es una estrategia del presidente y entonces simplemente es como que algún algún político se le ocurra hacerlo para que funcione también y si no funciona justo es porque no solo es la mañanera lo que está produciendo un respaldo popular es el propio proyecto político es el contexto político es el cambio de régimen yo ahí no coincido con Francisco Aceves me parece que si hay elementos para pensar que ha habido un cambio de régimen de entrada en 2018 se gana mayoría en las dos cámaras esto no ocurría en este caso desde el 97 y bueno este el año pasado se ganaron 11 de 15 gubernaturas se pronostica que este año se van a ganar 5 de 6 me parece que hay un respaldo ahí y otra vez insisto eso definitivamente muestra que pues México no está polarizado muchas gracias muchas gracias Julián y también bueno desde la misma señalar que hay como esta apertura también para dialogar con más disciplinas que es al final el diálogo que nos enriquece a todas todos y todes y señalar digamos esto que mencionas que también aquí hay varias réplicas en el propio chat y bueno para no excedernos más también Diego nos gustaría terminar contigo sobre tu cierre y las perspectivas claro a futuro que tenemos de un fenómeno como insisto todavía tenemos la mitad del camino por andar sí yo creo que así como no creo que abona el análisis comparar un siglo con otro comparar lo que obviamente también se ha cuestionado que son las acciones o omisiones y aquiesencias también complicidades de los gobiernos locales porque es donde más se vulnera también vamos a vamos a decir que el gobierno no por eso vamos a decir es que los gobiernos estatales son peores o al menos AMLO no lo hace yo creo que si en dado caso decimos que eso fue un cambio de régimen pues creo que nos merecemos exigirle un poco más como dicen más civilización al presidente que bien como dicen puede no gustar pero yo creo que puede ser mejor no estamos diciendo que es el peor presidente jamás pero yo creo que así como está esta libertad de expresión también se le puede exigir que tenga esa voluntad política que otros gobernantes a nivel federal no han tenido yo creo que aquí hay mucho así como hay temas que no están en la agenda o al menos no como se esperaba lo que comentaban respecto a las corporaciones periodísticas y si el de la violencia contra periodistas también esta libertad no solo de expresión y de prensa sino esta libertad de manifestación cada vez se está elevando más el costo de la protesta pública porque al gobierno le parece unas protestas y otras protestas no y hablando de libertad de expresión de periodistas pues ahí está el caso Notimex de qué sirve que lleve dos años esta disputa yo voy a utilizar el conflicto laboral obrero patronal porque finalmente es una institución pública que tiene trabajadores y lleva dos años y el presidente como que no hace nada o parece no importarle o ser indiferente respecto a algo que está ocurriendo dentro de su estructura de gobierno que es el Notimex la agencia de gobierno y desde luego yo creo que también podríamos mencionar algo o sea sí se ha hablado de que la prensa históricamente es contrapeso del poder pero el poder público lo decía por ahí un colega periodista y académico no tendría que ser el contrapeso de la prensa el que tiene que ser contrapeso de la prensa es la misma audiencia y para eso también hay esta figura del defensor de las audiencias y finalmente yo diría el tema de fondo aquí es que tanto la figura de Andrés Manuel López Obrador o él va a asumir va a usar toda esta tribuna para hacer algo al respecto como bien decíamos por un lado parece que sí tiene esta voluntad política de ayudar pero también tiene ganas de engancharse contra sus detractores o sea yo creo que ahí falta también tener una definición y voluntad política Muchísimas gracias Diego yo quisiera ser como muy breve enseñar que bueno lo que tenemos de frente sí es un escenario donde tendemos como académicos que probar digamos cuáles son esos efectos o posibles consecuencias de un manejo digamos comunicacional y político desde el ejercicio de las mañanas pero también desde el propio ejercicio del poder López Obrador nos toca todas como sociedad digamos también ser acuciosos sobre la redicción de cuentas y sobre digamos también poner mirada crítica respecto de aquello que el presidente digamos en el ámbito de funciones puede hacer y en cuáles podríamos digamos asumir una mirada crítica lo mismo nos toca digamos mirarlo del lado de los medios de comunicación donde tenemos como audiencias derechos ganados donde podemos directamente como señalar cuáles son como las sumisiones o si ciertos trabajos periodísticos se hacen con la finalidad de que se sepa la verdad o digamos tienen fines políticos ideológicos o incluso de carácter electoral que esto también ha sido algo que han estudiado a fondo desde la política o desde la ciencia política o desde la propia comunicación este primer digamos foro debate de la MIG tiene la intencionalidad uno de abrirnos a otras disciplinas dos también de que la propia asociación mexicana de investigadores de la comunicación asumamos también una postura de incidencia pública para hablar digamos de estos temas que están en una coyuntura porque nos toca también como investigadores posicionarnos ¿no? y señalar de manera muy clara así como le pedimos a otras instancias una declaración desde donde están mirando la realidad también nos toca hacerlos a nosotros de esa manera yo agradezco tanto a Diego como a Martín como a Julián como esta manera muy clara de posicionar sus ideas a partir también de sus propias posturas político-ideológicas porque eso también nutre mucho como al debate y desde luego una hora y media no acaba y podríamos seguir en otros pasos y esperemos que la MIG abra más para tocar este tema y otros donde el cruce interdisciplinario es evidente yo agradezco mucho la invitación a moderar y un agradecimiento para el doctor Echeverría el doctor Ramos y el doctor Atirano y cedo la palabra a mis compañeros Muchísimas gracias nuevamente a los tres por aceptar la invitación y a Darwin por moderar esta mesa y por preparar algunas preguntas que pudieran guiar justamente este debate ahora cedo la palabra a Doris Milda nuestra presidenta de la asociación a la doctora Flores Márquez para que haga entrega de las constancias Muchas gracias Beatriz bueno Tichi Pinsunza muchas gracias por supuesto a Darwin por la moderación en esta en esta sesión en este foro y por supuesto gracias Martín Julián Diego por las participaciones que nos compartieron aquí agradecemos también a Celia del Palacio Montiel que como saben no pudo estar pero de verdad fue una situación muy complicada por la que no pudo estar pero sabemos que le habría encantado y le agradecemos como si hubiera estado aquí compartiendo su perspectiva y bueno me gustaría agregar a lo que ya fue dicho a lo que comentaba Darwin hace un momento lo importante que es pensar en términos de pluralidad y lo importante que es reconocer la necesidad que tenemos de diálogo porque incluso para estar en desacuerdo necesitamos poner las posturas en la mesa necesitamos dialogar y será muy interesante pues seguirnos encontrando en este y otros espacios entonces bueno paso a compartir pantalla a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación otorgamos el presente reconocimiento a Diego Noel Ramos Rojas a Julián Atilano Morales y a Martín Echeverría Victoria por su participación en el foro Libertad de Expresión en Tiempos de la 4T así como a Darwin Franco Míguez por su participación como moderador en este mismo foro aprovecho también para agradecer a mi compañera Tichin Sunza por la preparación por toda la coordinación de este trabajo y a mi compañera Claudia Pedraza Secretaria de Difusión de la MIC por todo el trabajo que ha hecho bueno en esta y en otra serie de cosas pero particularmente en este momento que estamos acá pues esta transmisión y la difusión y todo ha sido posible gracias a Claudia entonces pues bueno nuevamente gracias Claudia Beatriz Darwin Diego Julián Martín así como a todas las personas socias socios de la MIC audiencia que nos ha acompañado y que ha estado comentando en las redes tanto en público como en privado sabemos que este es un tema importante de platicar sabemos que esto implica abrir una discusión en este espacio que no es que no estuviera abierta antes pero que necesitamos digamos seguir abriendo este tipo de escenarios y necesitamos también seguir apostando por el diálogo antes que otra cosa bueno gracias nuevamente a todas a todos por estar acá nos encontramos en dos semanas en este mismo espacio para hablar de derechos de las mujeres y comunicación ya estarán viendo la publicidad en nuestras redes y en el correo de difusión próximamente pero pues nos encantará verles por supuesto gracias nuevamente hasta pronto gracias gracias y Gracias por ver el video.